Yo saludo, mi gente, este es El Predicador. Ahorita mismo estamos trabajando un tema musical. Un día estamos conversando con Lucho Espada acerca de la posibilidad de grabar la canción Quiero verte otra vez de vuelta, cambiarle el estilo un poco y jugar con las fusiones de los instrumentos. Y Lucho me recomendó, el nombre es Predicador. Lucho me dio una llamada y me dijo que tenía un artista que literalmente era nuevo en el mercado musical. En este momento yo estoy bastante lleno de trabajo, trabajando diferentes proyectos internacionales y pues de primera instancia le dije a Lucho que el tiempo no me permitía trabajar el tema. Lucho me dijo, no, tienes que escuchar, el muchacho tiene un talento. Saqué la guitarra, le empecé a cantar un poquito de la canción con la armónica para enseñarle más o menos qué era lo que yo hacía. Yo escuchar y escuchar la canción de Quiero verte otra vez, que ya hace un tiempo atrás había salido pero por mi parte nunca la había escuchado, quedé sorprendido con la voz de Fran. Estamos en el estudio de Predicador acompañando al amigo Fran García y la grabación de la nueva versión de Quiero verte otra vez. Realmente era bastante sencilla, guitarra, un par de pads electrónicos, kit de reggaetón y la armónica. Inmediatamente pues hablamos de la visión que teníamos del tema y pues yo hice un espacio dentro de la agenda de trabajo de las cosas que estoy trabajando por el interés que tenía de trabajar por el interés que yo tengo para volvernos a juntar en la noche si extraño. Me llamó la atención su conocimiento musical, ya que él tiene un amplio conocimiento de diferentes instrumentos musicales y pues empezamos a crear un esquema en lo que era el tema de solo un instrumento, de que instrumento más o menos íbamos a meter dentro del tema. Tíralo en arpegio. Y hubo mucha química, yo le ofrecí ideas acerca de una flauta de pan. Él me ofreció ideas acerca de acordeón, fusión de vallenata. Y pues básicamente lo que yo estaba buscando de hace tiempo, poder combinarlo en un tema, pero no había tenido la oportunidad. Pero no la veo empezando con esa de nada. No. La armónica en el medio de la canción. En el medio está bueno. Y la armónica de repente, no sé, alguna otra parte. Y vibrando, acompañando los acordes. Sí, a ver. Esta vez se está resaltando un poquito más lo que es la guitarra, lo que son las voces, y metiéndole un poquito de sonido aquí, de Panamá. A mí me gusta pensar como esta canción, como una canción pop-slash-típico-slash-red. Que vibra, ¿no? A. A. Sí. Dene. Ok. Vamos grabando entonces. Hasta... hasta.. Vamos a grabar hasta... antes que tu empieces a cantar. De ahí ponchamos y seguimos. Está bien. Empezamos la grabación de la voz, empezamos primero con la guitarra Doblando una vez más, esa es, doblando, una más, vamos a arreglar esa, me gustó La cara de Lucho empezó a cambiar cuando llevábamos 3 horas de grabación ya El muchacho así, ¿qué es esto Freddy? ¿qué está pasando? Tírate de volver a comenzar a esa misma armonía, vela cantando todas Me dijeron que terminamos como a las 5 de la tarde, son las 1 de la mañana, me tienen aquí En el momento que vine acá donde Freddy y Freddy me surgieron Que en verdad la canción hablaba de todo un poco, menos la razón de por qué quería ver a la persona de vuelta Yo pienso que esto de aquí lo podemos reemplazar por algo más comercial Si algún día me ve en tu sueño, ahí le pones otra acción y después Entonces escribí esta parte nueva, esta parte como suave Porque nunca lo arreglamos hablando, vivimos pasos Ya estaba en Guayana, que es final de marzo Porque fue la culpa, se mira siempre al otro Y no aceptamos que el error viene en paz Y si algo... La canción está acá también de soledad y tiene como unas 15 voces de armonía El objetivo final de esta canción es que a pesar de todo el contenido musical que tenga Siga siendo reggaetón o reggae Que sea discoteca, que sea baile, a pesar de la voz de Frank Frank es un super guitarrista, uno de los mejores que yo he conocido Empezó a montar la guitarra, la grabamos por micrófono Decidimos hacerla por línea Ya que él es un... puedo decir que es el guitarrista perfecto Decidí hacerla, grabar la microfonía con tecnología de la última que hay Montamos la guitarra encima de una base de vallenato Luego montamos las voces Que fue básicamente lo que tomó bastante tiempo A nivel de voces Frank, te puedo decir que hizo 90 canales Suena bien cool, en verdad Estoy muy contento con lo que está quedando Y eso que solamente llamo las guitarras Y las muchas voces que llega El tema de Quiero Verte otra vez está Ya prácticamente en su etapa final de trabajo Próximamente van a ver el video que se grabó en Las Vegas Estados Unidos También en Panamá van a hacer las tomas mías Yo voy a incluir esto, cierta parte vocal dentro del tema de Frank Una intervención pequeña Básicamente lo que estamos buscando con Frank García Es algo que supere la expectativa de lo que el público está acostumbrado a ver Y esto lo vamos a lograr con una fusión de Lucho Espada Que pues muchos sabemos de que es uno de los grandes Dentro de todo lo que tiene que ver el ámbito del video Y pues predicador que humildemente me ha ganado el puesto Y el reconocimiento de la gente como un buen productor dentro del género de reggaetón Yo, mi gente, este es el predicador Y tuviste todos los detalles de cómo se produce el tema de Frank García Quiero verte otra vez Pronto van a saber más de mí Diferentes canciones, producciones de temas, detalles De producción, secreto De cómo se hace la música Ya tú sabes, yo soy el Predi Respeta a Mássimo Vídeos Respeta a Mássimo Entramos Tiempo 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 Tiempo